Ya viendo todo lo que... Puso con la vela en la mañana Entonces debería... Yo no sé La verdad no sé si que a él ya no No creerle, va Confías en la palabra de la tía Y no de la de ella No, no es eso Lo que pasa es que Mira, pues así como Está embarazada y todo Bueno, se ama Yo sí la amo bastante Porque todo es rica, no Entonces yo la cité aquí Ahorita, va Para que arreglemos Las cosas, a la vez que Que ella me diga La explicación, va Que me explique, o sea Si ella me diga Que tiene alguien más Como se ama, está bien, va Yo lo aceptaría, va Pero que ella me diga sin que no esté la tía Porque mira, siempre que hablamos, ahí está la tía Siempre, siempre Siempre que hablamos, ahí está la tía Es el calzón Es el calzón Entonces, yo la cité ahorita para acá Porque según yo, mira Según doña Grisel, como se llama la Amma de la... No sé, no sé No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si yo le dije Ella, el día de hoy, tenía que Digamos, mira Ella tenía que haberla pedido, pues Yo me quedé con eso, va Y que... Porque no sabía Ella, ella te llamó Para practicar Sobre la pedida, pero no sabía De lo que había pasado entre ustedes dos Pues Ajá Porque según ella estaba confiado Que usted estaba pues Y la tía la tenía que haber Y como se llama y como le digo yo pues O sea, doña Griselino Estaba confiado y que conmigo estaba pues Y como yo le dije, mire Por eso fue que le mandó llamar hoy en la mañana Y como le dije, mire Yo con Belin ya Yo con Belin ya Ya tenemos ratos de novenos pues Y después que ella se fue con la muchacha pues Todo el mundo que no pudo hacer nada Exactamente, por eso fue que fue Claro usted a ella ya de que no estaba con usted Porque si no Le podía pasar algo Y a usted lo trababan Pues sí, porque Porque como usaban, porque Ya ves que Ya ves que Todo lo que me dijo en la mañana Ya ves que todo lo que me dijo en la mañana Que sí que yo andaba con Belin Y que cuando iba a hacer la pedida Si, eso se quedó esperando a ella Se extrañó porque ya no llegó usted Pero como ella exactamente nivel Y le había comentado que problemas tenían ustedes pues Entonces, por ese motivo Es que las tías también Ahí pasan metiendo la cuchara No le importa Si Si porque imagínate Si porque imagínate que Que como se llama que Yo fui y estaba diciendo que uno chismó Yo le fui a agarrar la situación a ella Como él le iba a pedir yo si no Si nada que ver Pues sí, si nada que ver Como que no tiene chiste Ajá Entonces ahorita Digamos que yo la mandé a Mara Para que me diga Que vamos a hacer Que se va a hacer con lo del niño Que se va a hacer Que me diga ella Que me diga ella ¿Cuál fue el problema? Porque ella no No se dejaban a hablar casi con ella Especialmente ya Si porque imagínate Que se explique ella Pues imagínate tanto tiempo Tanto tiempo hay que O sea Pero ella dijo que era Era sobrino de la De la Laura Si Bueno Ponele que si hubiese sido Si hubiese sido sobrino de la Laura Está bien ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Si ¿Qué vas a ver? Sí ¿Hm? ¿Lo que metí bien la verdad? No ¿Ya? Si ¿No te diría? No te diría No te diría ¿No te diría Vamos a tratar las cosas. O sea que no era planeado de la tía. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué tu decisión así fue? Es que no fue mi decisión, sino que mi tía me obligó a hacernos. No fue decisión mía. ¿Pero cómo te va a obligar? ¿O qué hubieras dicho tú? Mire Miguel esto y lo otro. ¿Habías dicho? Mire Miguel, fíjese que... No, porque ella me dijo que si yo le decía a ese tío me comía al mejor lado, yo iba a meter una denuncia a usted por irte a meter ahí a la casa. Ah, ¿con qué esa era la amenaza que te dio? ¿Pero la denuncia por qué? Si me da que todo lo... Por grabar, por ir a grabar. Por ir a grabar a la casa. Sí, creo que una vez que le pegó, creo. Yo tengo ese video, me dijo, y entonces él me reempojó, me dijo. Y si vas y le decís que yo te estoy obligando, una denuncia le voy a meter a él. ¿Pero por qué te fue tú de eso ya con ese chavo? Es que no tengo nada que ver con ese muchacho. ¿Quién es? Sí, sí fuimos a comprar unas cosas para la venta, pero no tengo nada que ver con él. Él es sobrino de mi tío. Entonces vamos a tener que ir con la prima, pero de veces. ¿Y por qué te viste así? Porque ella me dijo. Entonces la intención de ella era que le coquetearas o que él te coqueteara a ti viéndote así. Supongo. Porque imagínate, mi hija me dijo, yo no me he hecho mucho con tu mamá, pero mira, tu mamá me llamó en la mañana y me dijo, mire Miguel, ¿cuándo va a ser la pedida? Me dijo. ¿Cuándo va a ser la pedida? ¿O qué onda? ¿O qué es lo que va a hacer usted? Por eso fui yo a hablarle ahorita yo a tu mamá. Pues porque tu mamá no se no haya contado nada a tu mamá. ¿Pero por qué? Porque según tu mamá que... Porque yo estaba pensando en arreglar las cosas con usted, por eso no le había dicho nada a ella. Pues si ella tenía tu teléfono, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Por lo mismo. Mi número no lo crees. Lo ahorró. Ah, bueno, también. O sea que tú estabas esperando el mensaje de él. Me borró todos los contactos de usted. También, amigo. ¿Me ayudaste a qué pasas? No, pues ahorita tenía que ver si podíamos arreglar las cosas porque... Esa no era mi intención terminar con usted porque ya había de tanto tiempo que llevábamos y dejarlo así nomás por él. Pero si de verdad fue por lo contrario, todo eso le metió el truco por lo de verdad. Yo le digo que mi tía fue la que me dijo, fue la que me metió cabeza a decirle todo eso. Pero tú también le creí. Yo no le creí, sino que solo hice lo que ella me hizo. Ahorita explica muchas cosas. No, yo no sé qué te amo, pero... La cosa es que si regresamos no me van a hacer lo mismo porque después usted te va a decir cosas y yo voy a andar ahí llorando por ti, pues. A mí se me hizo feo también, ¿no? Yo, o sea, yo para tomar es muy poco, pues, pero... Pero como te digo, pues, ese día sí... Si la otra vez nada que hice de decir nada porque igual está haciendo... Si como andaba nada, por eso le dejaste la señora. No me había dicho en el principio que me había dicho que esa mensaje, que no me quería dejarlo hablar con usted. Pero, ¿y cómo le iba a mandar mensaje si no tengo ese número? No te queda mi número. Ahí está que tú le hubieras mandado un mensaje. Pero, fíjate que como ella me dijo de que no. Yo, 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 yo la verdad, yo la verdad sí te amo. Yo también, por eso vine a arreglar las cosas con usted. Pero, ¿verdad? ¿Qué quieres de esto conmigo? Si usted no me cree, podemos ir con el muchacho y preguntarle. Ahí le va a decir él que sí te planearon, ¿no? Hoy puede salir a los niños. Pero, ¿segura que no te va a dar cuenta? No, si usted no me cree, vamos y le preguntamos. Sé que ahorita no confía a mí por lo que le hice, pero... Si usted quiere, vamos y le preguntamos. ¿Entonces qué? ¿Sí van a regresar? Sí, ya, no entiendo, porque yo fui la que le hice todo eso. Pero tú si quieres, Barley, regresar con él. ¿Y por qué no me había acostumbrado a hacer comer? Qué lindo. ¿Te acostumbras eso, mamá? Solo por el costumbre. Solo por el costumbre. ¿Cómo es que por el costumbre o lo que? Solo por el costumbre que tengo. De tanto, el cuento es muy pasable. ¿Cómo puede tirarlo todo a la basura así de fácil? Yo lo que quiero ya no es estar sufriendo. Digamos, yo si te amo, pues, si... Yo si te amo, pues, si... Yo si te amo, pues, si te amo, pues, si te amo mucho. Vale, te amo mucho, pero... A veces, digamos, es difícil de, digamos, de creerle a alguien, pues, de que solo porque tu tía dijo, ah, esto es lo otro. Es de que tu tía es una... O sea, es bien loca, pues, mira todo lo que fue a alegar, ah, pues, por eso te mandé a... Pues, yo te digo, pues, todo eso lo que ha pasado, pues, no sé, ah, porque, como te digo, si tú, como se ama, hiciste todo eso ahorita, ah, porque incluso Jorge había dicho de que, de que el niño que tú tenías era mío, así, me dijo. Yo no he hablado nada de eso, tal vez mi tía le dijo, que no sabe que era uno para el cual, tal vez era el hijo de él, no he hablado nada de eso. Incluso si usted duda, puede hacerle la prueba que le diera. Ya, pero es peronazco. Uy, sí, pero por eso le digo, si usted duda. Sí, porque... Y si de mí hubiera salido a determinarlo a usted, ¿por qué iba a venir a arreglar las cosas? Pero lo que yo no quiero, mira, pero yo lo que te digo, que yo lo que yo no quiero, es que he sufrido otra vez. Sufrido otra vez por ti, eh... Por ti, de eso. No, no se ama, me está ayudando por ti. Si mi decisión pareció esa, no hubiera venido aquí con usted a arreglar las cosas. Gracias. Gracias.